¡Ahhh! 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 Y que me envié a los cielos pa' que yo pronto me dé a... ¡Gracias! Gracias por los aplausos. ¿Quieren otra igual? Sí. Ok, aquí ustedes mandan. Le voy a hacer caso a ustedes Porque si ustedes no estuvieran aquí ¿A quién le estuviéramos cantando nosotros? Hay una canción que dice Lágrimas del corazón Hablemos menos Y cantar más, dele Lágrimas del corazón Por favor, que estaré en mi mente Que he venido a triunfar No hay más que cantar Debermos ser fuertes ¿Cuándo es que vas a volver? Voy a preguntar ¿Y qué tiemblan los años? Si no pudiera volar No dejes de veranas Estar a tu lado ¿Cuándo es que vas a volver? Y yo sin pensar Le digo temprano Lágrimas del corazón Hijo de mi alma Estoy derramando Que duro que estar lejos de su padre Todo por salir adelante Dime cómo es el bebé Que ser pequeñín Que tanto hay un suelo Si los pudieran tener Irán los crecer Es lo que deseo Es lo que deseo Dime a tu alma mayor Que si quiere Dios Voy para sus quince Para bailar ¿Cuándo es que vas a volver? Cuando es que vas a volver Y yo sin pensar Le digo temprano Lágrimas del corazón Lágrimas del corazón Vamos con esto Se llama Mi tristeza Esta canción es buenísima Para todos ustedes Al que no le guste Tampoco le gustan Las chilijujas Suena De la siguiente manera Hoy empieza mi tristeza Ya te vas Embajada en tus maletas Mi amiglia te llevará Como te amo No había amado Te amaré Un poquitito más que nada Sin ti seré Sin ti seré Sin ti seré Lo sé En ti seré En ti seré Las paracientes Viviré Ay, 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 ay Mi amiglia en tus maletas Mi amiglia te llevará Mi amiglia te llevará Invitar a alguien Si quiere cantar con nosotros Lo puede hacer Yo sé que Por todos estos rumbos Hay cantantes Para los que a mí me conocen Yo soy de Piedra Parada Para que lo vean Soy de Piedra Parada Y aquí ando cantando Y he ido a muchos lugares A México, Guatemala Estados Unidos Y por qué alguien de ustedes No lo puede hacer Así que la invitación Para alguien que quiera cantar Puede hacer lo que suba al escenario Vamos a continuar con más Hay canciones buenísimas Ganas de volver a amar Es una canción buenísima Que a mí me encanta también Y yo sé que a ustedes también Les va a gustar Y gran letradía Si me escriben Escríbanme poquito Porque aquí se me va todo el tiempo Ok, vamos a continuar con más Con esta canción de la siguiente manera Así Creo que eres extraño Y me desisté Compienso en los momentos Que pasan las veces El tiempo que pedí Tomar las veces ¡Ve! Creo que mis sueños Los perdí Por vivir para ella Por seguir en la forma Amarla Por respetarla Y no me debí Solo perdí Creo que mi alma Se ha separado De tanto amarla Y que la tristeza Me acompaña En cada momento Con esta canción Yo la pienso A ella Pero se han llevado Mis ilusiones De ella Venga la luz Que me acompaña Por la vida A ella En el tiempo Sin pedida De todo Con la tierra La corriente En la vida En la vida Por el sabor Que me va a la boca De él Que no me sentaba Seguro de mis manos De volver a amar Y que has llevado Continuos Mis ganas De amar ¡Alto! ¡Vamos! 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 Gracias, gracias por los aplausos. Hay una canción, hay muchas, ¿verdad? Pero hay una que se llama El Gavilán Poyero. Esta canción se canta al derecho y al revés. El que se le prenda al revés Se gana un viaje a México Ida y vuelta Puro pie muchachos No de verdad Vamos a candidar entonces El David Ampoñero suena de la siguiente manera Así El David Ampoñero suena 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 Una vez más, chico. 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 ¡Fuertecita, fuertecita, fuertecita! ¡Fuertecita, fuertecita, 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 fuertecita! ¡Fuertecita, fuertecita, 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 fuertecita! ¡Ahora, miren cómo se mata el gusano, y cómo se mata el gusano! ¡Que el gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así! ¡Fuertecita, fuertecita, 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 fuertecita! y se mueve el gusano mueve el gusano mueve el gusano mueve el gusano bajo, para abajo mueve el gusano ahora viene el paso del chute mueve el gusano mueveJuan mueve el gusano mueve el gusano mueve el gusano Oye, Jaime, quiero ver cómo se mata la cuba, compadre. Ahora, ¿hay una chica que quiera matar a un gusano? ¿Hay una chica que la quiera matar? Sí. ¿Dónde está? ¿Una chica? Solo una. ¿Dónde está? ¿A dónde? Solo una chica nada más. Ahora, vamos a matar a la cuca. La cucaracha. Ya no puede caminar. ¿Y cómo se mata la cuca? 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 ¿Cuál es la cuquita? ¿Cuál es la cuquita? ¡Muede, mueve, 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 mueve? ¡Muede! Ahí está. ¡Muertecita! Esto se llama Bailón. Ahora, vamos a acabar. Se queda así. Vamos compadre, con esto te dice. Y como dice compadre. Como te va a decir. Un, dos, tres. ¡Vamos! Gracias, vamos a continuar. Venga, venga, venga. Se queda así. Cumbia. Bien. A mí, la guitarra es como la mujer. Si no la tocan, no suena. Claro, pues sí. Así es que. Dice de la siguiente. Así. La guitarra es como la mujer. Si no la tocan, no suena. Queda retáganle las muertas a la mujer. Pues dárame las piernas. Queda retáganle las muertas a la mujer. Si no la tocan, no suena. Pueda retáganle las muertas a la mujer. Técala, dale las piernas. Péndale las muertas a la mujer. Técala, dale las piernas. Péndale las muertas a la mujer. Técala, dale la izquierda. ¡Oye, David! ¡Otra tocanita! ¡Otra tocanita! La guitarra tiene cintura y también tiene cadera La mujer tiene cintura y muchas cosas las buenas La guitarra tiene cintura y también tiene cadera La mujer tiene cintura y muchas cosas las buenas La guitarra toca, compale las cuerdas, la mujer toca Póngale las piernas, la guitarra toca Póngale las cuerdas, la mujer toca Póngale las piernas La guitarra tiene cintura y también tiene cadera La mujer tiene cintura y muchas cosas las buenas La guitarra tiene cintura y también tiene cadera La mujer tiene cintura y muchas cosas las buenas ¡Suscríbete al canal!